Hola, gente, estamos viendo hoy 7 coches. Aquí están, aquí están, aquí están acomodando. Ahora, aquí, aquí ya. ¿Qué pasa? Hay novio, me dijo. Estamos, estamos, estamos contados. ¿No? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Taché! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.